Música Las reglas, cariño mío, son llevar tacones mínimo 10 centímetros y sobre todo venir a pasártelo bien a la calle Pelayo en Madrid la carrera, la auténtica es la de aquí, calle Pelayo, Madrid Música Es una manera de reivindicarse que todos somos iguales y que todos tenemos un espacio en el mundo que si a mí me gusta correr en tacones, no re en tacones y nadie me debe de criticar por eso Música Música Música